Napoleón es la apuesta más grande que se encarga de cerrar esta temporada de premios, por lo menos en nuestro país. En España todavía tardarán en llegar unos cuantos meses algunas de las candidatas que pueden colarse en los Oscars, pero la gran producción de Ridley Scott es la que cierra 2023. El próximo viernes, día 24 de noviembre, llega por fin a los cines la nueva película del director Ridley Scott, Napoleón. Llega dos días después con respecto al estreno en Estados Unidos, que será exactamente en Acción de Gracias dos días antes. Y como ya sabéis, viene de la mano de Apple TV. Y afortunadamente en España sí que vamos a tener ese estreno en cines. Y os recuerdo que tenéis un vídeo que publiqué hace ya un par de meses, en el que os hablo de un montón de detalles sobre el rodaje de Napoleón y temas de producción, que os dejo por aquí si os interesa, porque en este vídeo me voy a centrar específicamente en la crítica. Como seguramente todos sabéis, está protagonizada por Joaquín Fénix, que interpreta a Napoleón, y Vanessa Kirby, que interpreta a Josefina. Napoleón básicamente es un biopic sobre la vida militar de este personaje histórico y menciona algunas de las campañas más conocidas del general convertido en emperador. Sin duda una figura histórica de lo más fascinante, que junto a Josefina forman una pareja aún más fascinante. Primero vamos a hablar de las virtudes de este Napoleón, que son unas cuantas. El último trabajo de Ridley Scott fue El último duelo, que no recibió prácticamente nada de repercusión y a pesar de ser una buena película, es cierto que no considero que se encuentre dentro de sus mejores trabajos. En mi opinión, Napoleón excede lo que se hizo con El último duelo y otros de sus trabajos históricos. Ridley Scott es uno de los mejores narradores audiovisuales que tenemos en la actualidad y eso es indiscutible. Su manejo de la cámara y su claridad a la hora de saber exactamente lo que quiere mostrar le colocan de nuevo como uno de los mejores realizadores que existen. Con sus 2 horas y 38 minutos de duración, la película se pasa como un suspiro, destacando sobre todo la primera hora de película. Y detrás de esta rapidez en su primera hora se encuentran varios motivos, entre ellos el recorte de metraje. En el vídeo que ya os he comentado antes, os hablaba de cómo Ridley Scott tiene ya terminada una versión de esta misma película que dura aproximadamente 4 horas. Un montaje que nosotros no vamos a ver en cine. El problema para mí más acuciante de este Napoleón es ese recorte de metraje. Algo que me resulta sorprendente porque ya tuvimos el ejemplo de Scorsese con sus 3 horas y media de Los asesinos de la luna, que ha funcionado a las mil maravillas y nadie ha tenido problemas a la hora de ver la película, y que cada una de esas horas es indispensable para que la película sea lo que es. Y aunque muchas otras veces os digo que la película dura 2 horas y media y le sobra media hora, en este caso creo que le falta media hora. Sobre todo en esa primera parte en la que vemos el desarrollo de la relación entre Napoleón y Josefina, creo que necesitaba mucho más contexto para que después el espectador se sienta bastante más invertido en la historia y sus personajes, lo que provocaría mucha más emoción cuando llega al final. Sin embargo, tenemos una primera hora en la que pasan muchísimas cosas demasiado rápido y sin poder saborear ese gran ambiente que ha sido capaz de crear. Después de esa primera hora de metraje tan loca y acelerada, la película se toma un descanso y empieza a tener un ritmo mucho más lógico con la historia que está contando. Hasta el punto en el que los últimos 20 minutos de la cinta se pueden hacer un poquito más cuesta arriba, pero no por ello son menos espectaculares. Fuera de duda está el hecho de que vamos a tener varias nominaciones técnicas con Napoleón, empezando por su vestuario y siguiendo por su maquillaje y peluquería. Hay muchos detalles y contexto escondido detrás de ese maquillaje y peluquería y de ese vestuario de Napoleón, sobre todo con el personaje de Josefina. Según el director, hay mucho material sobre la vida de Josefina que se ha quedado fuera de este montaje para cines. Lo que nos roba también más escenas con la fantástica Vanessa Kirby en pantalla, que es, y lo digo sin temor a equivocarme, lo mejor de la película en términos de interpretación. Vanessa Kirby tiene ya muchísimas papeletas para poder estar nominada como mejor actriz de reparto en la próxima gala de los Oscar. Debería, por lo menos. Las escenas que comparten junto a Joaquín Fénix son de lo más fascinantes y ellos dos juntos son como una bomba a punto de explotar. En parte gracias a todos esos ensayos que tuvieron lugar antes del rodaje. Todo el relato de su relación tormentosa con Josefina se mezcla con las imágenes de las campañas militares de Napoleón. Aquí es donde entra el grandísimo talento de Ridley Scott para manejarse en este tipo de escenas de acción, con muchísimos extras y una infinidad de posibilidades a la hora de colocar la cámara. A pesar de que llevo Gladiator muy grabada en el corazón, tengo que admitir que todas las secuencias militares que vemos aquí en Napoleón son de una calidad extrema. Ha conseguido pulir su técnica y algunas de ellas, en concreto para mí la de Austerlitz, es la mejor de todas. Todas esas secuencias de batallas nos devuelven al Ridley Scott del año 2000 y consigue ser tan brutal como efectivo. Visualmente cuenta de nuevo con la mano maestra de Darius Wolski, que ha estado colaborando con él en sus últimos trabajos, pero que también le ha acompañado en otros proyectos como The Martian, un director de fotografía con muchísima experiencia y que para este Napoleón se ha visto muy inspirado, sobre todo por las representaciones pictóricas de las campañas de Napoleón y de todos esos momentos históricos. Aunque sí que es cierto que esas referencias pictóricas se notan mucho más en el campo de batalla. Esos planos generales son directamente para enmarcarlos. No me voy a olvidar de hablar de Joaquín Fénix y su trabajo como Napoleón. Sabemos que Joaquín Fénix es un actor que siempre excede las expectativas, y teniendo en cuenta el nivel de este magnífico actor, creo que esta interpretación no estaría entre las mejores de su carrera, ya que a pesar de que vamos evolucionando y avanzando en las campañas de Napoleón, el actor permanece en todo momento prácticamente en el mismo tono con su interpretación. No es un personaje que evolucione, cosa que sí que pasa con Josefina, y que da más libertad a la actriz para poder jugar con el personaje. Las miradas de Vanessa Kirby hacia Napoleón son espectaculares, lo dice todo con una simple mirada, pero sin embargo Napoleón siempre parece estar escondiendo algo, y como espectador es muy complicado poder entender lo que hay detrás de esas miradas. Además, os daréis cuenta que dentro de la interpretación de Joaquín Fénix hay muchos momentos en los que la película es muy irónica. Yo lo he entendido de forma que es una crítica a esa ostentación, a esa opulencia tan absurda de aquellos años, y de lo ridícula que puede quedar la figura de Napoleón y sus actos desde el punto de vista de nuestra realidad en 2023. Por eso hay momentos en los que te puede sacar alguna sonrisa, pero para mí esa ironía simplemente está ahí para realzar lo absurdo y lo loco que nos parece todo aquello que se hizo durante esos años, más que por las ganas de hacer comedia. Creo que esa no es la intención. Joaquín Fénix, un gran trabajo, pero no creo que le vaya a permitir llegar a la carrera al Oscar. Como podíamos esperar, el diseño de sonido de Napoleón es fantástico, pero quiero comentar un poquito también la banda sonora. Está firmada por Martin Phipps, un hombre que viene de trabajar en series como The Crown, Peaky Blinders o Black Mirror. Su trabajo en Napoleón es de lo más interesante. Primero tenemos algunas versiones de canciones tradicionales francesas a las que les ha implementado un toque muy moderno. Y por otro lado tenemos un tema principal que se repite durante las campañas de Napoleón, un tema principal muy vocal que no llega a ser demasiado destacable, pero sí que consigue transmitir una sensación de incomodidad en esas escenas de tensión. Como digo, ese montaje completo que existe de Napoleón creo que le beneficiaría mucho a la hora de llegar a la carrera a los Oscar, porque es evidente que falta mucho material y que se necesita. Además de eso, el montaje se ha visto afectado por esto mismo y hay momentos en los que las elipsis y los fundidos a blanco no funcionan demasiado bien. Si no fuera por esto, creo que estaríamos hablando de una película muchísimo más grande. Por eso espero que Apple TV pueda emitir esa versión, ese metraje de casi cuatro horas y que podamos disfrutarlo. Seguramente tendremos muchas diferencias. Pero teniendo que juzgar el montaje para cine, esta es mi conclusión. Para mí Napoleón es un siete y medio, tiene momentos brillantes, la interpretación de Vanessa Kirby es espectacular. Todas y cada una de las secuencias de las batallas y campañas de Napoleón son para estudiarlas al milímetro. Y aunque la interpretación de Joaquín Fénix sea excelente, no llega a traspasar tanto hacia el espectador. Muchos elementos técnicos de Napoleón son excelentes, tanto los efectos visuales como su diseño de producción, pero estoy segura de que esa reducción de metraje le ha hecho perder puntos frente a otro titán que es Scorsese, con sus asesinos de la luna. Crucemos los dedos para poder ver ese montaje de cuatro horas de Napoleón. Pero me he encontrado con una muy buena película, la he disfrutado mucho, se me ha pasado en un suspiro y he echado de menos mucho material. Pero sin duda es una de las mejores representaciones históricas que hemos tenido en los últimos años en el cine. Y aunque haya decidido tener sus licencias históricas, la película es todo un espectáculo. Ya sabéis que se estrena el viernes 24 de noviembre aquí en España y si vais a verla o si tenéis muchísimas ganas de verla, por favor dejádmelo aquí en la caja de comentarios. Quiero saber cuántas ganas tenéis de ver Napoleón y con el corazón deseo que la disfrutéis mucho. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Chao.